¿Qué pasa mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buah, estoy bastante sediento, eh Qué bien, qué bien me vendría Una fantafría Una fantafría Chavales, una fantasía Nuevo temita de Soge Culebra Eh... Mucha gana de escuchar este tema He de deciros, no os voy a mentir Yo sabéis que siempre soy sincero Yo a este tema le he echado una escucha por encima, ¿vale? Porque no me podía aguantar Salió el viernes Y estábamos a martes Y tenía un fin de semana Ocupado, tal Y me apetecía Una fantafría Entonces, pues, lo he tenido que escuchar No sé de dónde salió lo de una fantafría Yo se lo he visto mucho al maleo por Twitter Pero ayer el Soge me lo dijo también En plan, no has escuchado una fantafría O sea, que igual es un meme ya de antes Pero bueno, eh, temita con los rude boys Los chicos rudos Eh... dos productores colombianos Que lo estuve mirando ayer ahí bicheando Porque hablé de este tema en el podcast En el podcast del Jólica Que por cierto, ya lo tenéis ahí disponible ¿Vale? Podcast del Jólica El Soge va a cantar justo en el Jólica Así que si os mola el Soge, os molo yo Pues tenéis el podcast Y podéis ir al Jólica A vernos a los dos Y por cierto, el Soge tiene concierto en Torrejón El sábado Ahí estaré seguramente O sea, iré a verle 100% Porque pensaba que era el viernes y me coincidía con otra cosa Pero resulta que es el sábado Así que... De lucos También fui a verle en el concierto de la Paki Increíble, o sea... Sin ánimo de lucro Para mí Soge ahora mismo es... Top O sea, a mí me encanta lo que está haciendo Me encanta... O sea, me encanta O sea, para mí ahora mismo es el artista que más escucho Y más todo Entonces... Este tema Podría tirarse pedos durante 15 minutos ¿Qué diría? El Soge, la bestia No, pero en serio Soy objetivo siempre Este tema lo he escuchado por encima Me lo puse volviendo el otro día a casa Pero vamos a ver qué tal Una fanta fría Creo que también está metido el garabato ahí en la producción, eh El vídeo muy top Estilismo Bueno, el vídeo No lo he visto todavía Pero seguro que va a estar top Estilismo por Nacho Florid Mi colegón La bestia Si queréis Alguien que os vista Nacho Florid Si queréis que os desvista Me llamáis a mí ¡Eh! 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 Una fanta fría Bueno, esto lo subí en un preview Pero esta intro A mí me parece A nivel personal Mesopotámica Incluso grecorromana Y turcotimana No sé si es cosa mía Vamos a parcharse o qué Quiero volverte a ver No en una fotografía Tu mirada a mí me siento como para el tiempo E.B.T. ve mejor Causando rebelión Ojos perdedores Solo perdí entre collares Y bolsos de dior Con la fantasía Y una copa de ching Que eres repetita Que llegue el día El pulso lo más especial Me quiere encender Con esa rebeldía Te siento tan mía Lo que ve la mía Y toda esa gente Que se me pondría Muchos melismas A lo largo de la canción Se deja lucir mucho La voz de Soja en este tema Con lo cual Me agrada Mold Me gusta Me gusta mucho este tema Me gusta mucho este tema Tío La intro me parece Realmente buena El vídeo va bastante azul Desprende de una energía Bastante azul Por cierto aprovecho chavales El show que últimamente Está vistiendo mucho De Warburton O Warburton Que es una marca Bastante bastante top Que descubrí Gracias a él Y a Nacho Que es el chico Que le está llevando Los estilismos Y la verdad que es una marca Muy top La ha hecho la equipación Mira os lo voy a enseñar Porque está guapo Es una marca que realmente Está guapa Warburton La ha hecho la equipación Al UCAM Murcia Si no me equivoco Creo que es el UCAM Correcto Mirad que top La equipación Bastante bellaca Bastante bastante bellaca Son de allí de Murcia también La marca murciana Y la verdad que va bastante dura Todo así que echarle un ojillo Porque está top Me gusta Me gusta Me gusta lo de Tengo que serle leal A ese cuerpo Que guarda mi hogar A ver si hay un genius A ver si frotamos la lámpara Ahí y está Para la tontería Casi pongo una fantafría Vale Por cierto La mirada en mi siento Tu mirada en mi siento Como para el tiempo Eso no lo había dicho Pero tu mirada en mi siento Imagino como tu mirada en mi cabeza Y siento ahí Juntando las palabras Estar haciendo un pequeño jueguito Causando rebelión Una fantafría ¿Dónde está esto que quería deciros? Ah vale Esto Vale esto no lo he entendido Lo de me quiere quemar Yo ya me cargué unos tres Esto no lo he entendido Tampoco voy mal Vale imagino que Que se refiere a A quemarse unos cubalitros Bastante cuñado eso por mi parte Tengo un poco de calor eh Me lo voy a quitar Que se me cae el mando Buah chavales Me he puesto horny con este tema eh También es que A ver estamos a mayo ya 30 grados tal Pero como dice Hasta el 40 de mayo No te quites el sayo ¿no? Pues Estamos a 14 Y yo me lo quito Me asfixio aquí ¿Estamos a mayo? Si no Estamos a mayo Pero si Vale nada Vamos a seguir escuchando el tema Que guapo esto La BB BB brillante Literalmente es una BB Madre mía Que juego de palabras Que ingenio Soy el chuti De las reacciones Es una BB Es Dios Estaba realmente sudando Huelo a choto Ahora mismo soy chotoputorio Se me hace corto eh Buena transición Creo que esta transición La ha hecho Hey Jules Creo que es un chico Que sigo Que creo que ha hecho Esa transición Me parece Pero por sus historias Igual me estoy columpiando No lo sé Eso si me quedé Con eso si me quedé De la primera vez Que lo escuché Porque está guapísima La pauta Esa llave con el bra Root boy Yeah Estamos ruedas En el guía Buena En el guía 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 Quiero que venga En el guía 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 Bueno aquí Sarauta a toda la gente Producción de Canalla Crea Que le hacen muchos vídeos Al Soge Que ya dijo en la reacción Que le gustaba mucho Currar con ellos A los Canallas Pedrito Alarcón Por aquí Jules Bongunja Peremellado Mucha gente trabajando Y muy top Así que de aquí Un saludito Bento Visuals Saraut para él Porque me gusta el lettering Poquito más que añadir ¿No? Irita lo más En auxiliar de estilismo Saraut para iris Y para pupila también ¿No? Perdón Chiste ocular Iris Espero que no te haya ofendido Este chiste Este tema Para playlist Que va Coño Tomaros por culo Muy buen tema Muy buen tema Y creo que va a pasar Desapercibido Porque quizás A la gente le gusta más Una Coca-Cola Que Una Santa Fría Muy top Un aplauso Nada gente Hasta aquí la reacción A pesar de haberlo escuchado Una única vez Tampoco voy a mentir Joder Que bueno estoy A pesar de haberlo escuchado Me ha molado En esta segunda escucha Bastante más O sea Este tema Personalmente Me gusta bastante Y Lo recomiendo escuchar A toda la gente Así que Nos vemos Mañana Saludos por el suje Si vais a ver la Torrejón Escribirme Y nos tomamos unos acuarios de limón ¿Vale? Nos vemos por allí Gente Hasta la próxima Un saludo Adiós Nos vemos